Gracias Jill, feliz cumpleaños compañera, te queremos mucho y vamos ahora sí con el pronóstico del clima, ando un viaje desde el Teatro de Bellas Artes, porque aquí en la Ciudad de México la temperatura un poquito fresca, así que si van a salir hay que extremar precauciones, bien abrigados, aquí oscilando a los 16, 17 grados, Monterrey todo distinto, en la región noreste, tanto en la península de Yucatán, mucho calor, pero el día de mañana, bueno, las condiciones favorables para Tijuana, muy escasa nubosidad, máxima temperatura en los 23, 24 grados, mientras que en Mexicali todo distinto, así es que hay que prepararnos porque allá mucho calor, máxima en los 45 grados, además el clima bastante seco, lluvias y tormentas para Hermosillo, Culiacán, además de Mazatlán, mientras que en la región noreste también lluvias para Saltillo, Zacatecas, San Luis, Monterrey muy soleado, máxima en los 36, centro norte, predominando los cielos nublados o con escasas nubes, pero sin embargo no se descarta la posibilidad de lluvias y tormentas debido al canal de baja presión extendido, desde la mesa norte hasta la mesa central, aquí en la Ciudad de México el día de mañana, la temperatura oscilando en los 26, 27 grados, mientras que en Toluca, un poquito más fresca la temperatura, alcanzando solamente 19, 20 grados también, en todo el centro sur no se descarta la posibilidad de estos chubascos de forma ocasional, así es que hay que tener a la mano por ahí el paraguas, mientras que en el sureste y península de Yucatán, también lluvias y tormentas y máximas oscilan entre los 30 y 32 grados, pero fue un gusto haberlos saludado, cuídense mucho, lluvias y tormentas, un besito y que pasen muy buenas noches.